El otro día salían algunos periodistas y decían Fijaros en estos novatos de Vox Es que acaban de llegar y no se enteran de nada Han elegido a un portavoz del grupo parlamentario de Vox en el parlamento Y a dos adjuntos Y son tan novatos que se han olvidado de nombrar al presidente del grupo Y al secretario del grupo Y han perdido dos sueldos No han entendido nada Nosotros hemos venido a cumplir un servicio público al menor coste para los españoles Nosotros somos los que hemos dicho que nos sentábamos a negociar Y no pedíamos a cambio ni una sola consejería A pesar de que nos las ofrecieron Nosotros somos los que hemos dicho que se van a acabar los coches oficiales Se van a acabar los sobresueldos Y se va a acabar el gasto político innecesario Nosotros hemos venido a cambiar la política